Jesús Alberto Franco Rodríguez nació un 4 de marzo del 2005 en Gómez Palacio, Durango. Desde muy pequeño ha vivido en el ejido CECEDA en el municipio de Tlahuatlilo. Fue ahí en donde inició este gran sueño llamado béisbol. Pues desde niño siempre me inspiró a querer jugar béisbol. Ahora que se me está dando la oportunidad, pues aprovecharla, aprovecharla al máximo. El señor Francisco Rodríguez, mejor conocido como la gallina y abuelo de Beto, como le llaman de cariño, fue quien lo involucró en el mundo del béisbol. Posteriormente, a los 14 años, llegó a la Academia Unión Laguna, firmado por nuestro director de escauteo, José Luis El Gato García. Fue en el 2019 en que el señor José Luis fue a escautear a Tlahuatlilo. Me observó, me vio, me vio cualidades y me trajo a la Academia Unión Laguna. Siempre hemos trabajado en mi mecánica, siempre he estado duro en mi mecánica, porque me ponía nervioso en el momento de pichar. Subirme a la loma, subirme a la loma y el miedo a pegarles, a pegar al bateador, ese era mi miedo. Tanto me ayudaron como en mi mecánica, tanto por fuera como por dentro. Cuando recién llegué, fue Javier Arratia, Martín Raygoza, Arturo Ruiz, Antonio González, Juan Navarrete, las personas que me dan, y el señor José Luis. Los señores Alberto Franco y Lidia Rodríguez son los padres de Beto, y ellos han sido motivación y un pilar importante para su desarrollo. Pues un sentimiento enorme de alegría, de gusto, y pues estamos muy orgullosos de mi hijo, ver hasta dónde ha llegado, porque sabemos que le falta mucho, pero donde está, ya para nosotros, pues es algo muy grande. Mi padre fue un gran béisbolista, ya después softball, le inculcó mucho él como abuelo a nieto, el amor al béisbol, siempre pues le decía que para él era un orgullo que a él le gustara ese deporte, y él tenía hambre de béisbol, mi hijo, siempre tuvo esa inquietud de estar en el béisbol, él practicaba pues como él podía. Es un orgullo, un gusto que se le haya dado esta oportunidad y pues de esfuerzo, este, mucho trabajo y pues ratos duros y salió adelante, gracias a Dios. Pues que siga echándole ganas, porque esto apenas empieza, apenas va a salir adelante y falta bastante camino, porque recorrer, y no, no deje de seguir adelante como siempre, ha sido insistente, que así siga siempre. Randy Johnson, el pitcher leyenda de las mayores, es el ídolo de Franco Rodríguez, y que junto a su abuelo Francisco, lo han motivado a buscar su sueño en el rey de los deportes. La admiro de, pues que ha sido gran pelotero en, en grandes ligas, yo admiro en ser igual que él, este, llegar a hacer lo mismo que él ha logrado. Estoy seguro que él también está muy orgulloso, muy contento, porque es algo que nadie lo puede creer, o sea, y, pues, lo abrazaría, lo extraño mucho, demasiado, siempre que salgo a la loma, este, él siempre, si no está nadie de mi familia, pero él, lo siento yo que está conmigo, siempre me, acompañándome, y, y pues sí, siempre hay, yo siento que está su presencia, no en persona, pero sí en mi corazón. Beto emprende el viaje a República Dominicana para reportar en los campos de entrenamiento de los Royals de Kansas City, con esto, inicia el sueño de llegar a Grandes Ligas, el cual, comparte con su familia y con el que busca inspirar a sus hermanos, Alma y Tadeo. Sí, los quiero mucho, los, siempre han estado ahí como mis padres, y, pues, les tengo un cariño enorme, tanto a mis hermanos como a mis padres. Pues, que sea persistente, que luche por lo que, si le apasiona, que luche, este, para todos hay oportunidad, creo yo, este, y, sí, que, a echarle mucha gana. ¡Gracias!